Yo creo que generacionalmente poder pelear lugares que son estratégicos para la provincia, porque a diferencia del Congreso, el Senado tiene un arraigo más provincial y de hecho está más equilibrada la representación, a diferencia de la Cámara Baja. Creo que es importante, creo que es un avance. Y también está bueno que podamos tener voces distintas. Nosotros generacionalmente tenemos otros temas que por ahí la política es más reacia a debatir y en un esquema de pospandemia donde esa nueva normalidad va a traer a la agenda política un montón de debates nuevos sobre las relaciones laborales, sobre la cuestión sanitaria. Creo que es importante que tengamos nuevas caras en el Senado y en el Congreso también. Vos hablabas justamente de otras modalidades, otras cuestiones relacionadas a lo que dejó la pandemia indiscutiblemente, hasta culturalmente vamos a tener que cambiar un montón de cosas. Por ahí las nuevas generaciones tienen una visión más práctica, si se quiere, de algunas cosas. De más diálogo, de más entendimiento, sin tanta... Yo lo hablaba ayer con otros representantes del Frente Juntos por el Cambio de intentar tener un debate que sea inteligente, salir un poco de la chicana, que no le interesa a nadie. Uno lee los diarios y parece que es más noticia que un dirigente se pelea con alguien que lo que está pasando en la provincia. Por suerte, este último año y medio, Chubut estuvo en agenda nacional. En el Congreso, prácticamente en todas las sesiones, pudimos poner en agenda lo que está pasando en Chubut y creo que cuanto más fuerza hagamos entre todos, independientemente de los partidos políticos, es bueno para todos, bueno para la provincia. Y en ese sentido, si bien el Ejecutivo muchas veces no acompaña, creo que ya estamos empezando a ver que es necesario tener una agenda que sobrevuele las cuestiones partidarias y poder laburarlo en conjunto, tanto desde el Senado como desde el Congreso.